vamos a partir entonces con un proyecto nuevo vamos a generar un proyecto podemos escoger el template para utilizarlo y vamos a partir con activity vacío que en el fondo nos va a generar una pantalla en blanco para nosotros poder trabajar acá le vamos a agregar el nombre le vamos a poner por ejemplo cálculo de promedios vamos a agregar el package acá está y el lenguaje normalmente viene seleccionado Kotlin lo voy a marcar con Java y la API pues no le voy a poner la 8 que es la que tenía ya preseleccionada vamos a ejecutar esto maximizar la pantalla acuérdense acá abajo que sale que está haciendo las tareas en background y lo primero para poder trabajar es probar que esto está corriendo entonces nos vamos a ir acá a la barra de herramientas hay que seleccionar asegurarnos de que aparezca un dispositivo acá seleccionado en este caso yo tengo el Pixel 3 seleccionado si es que no hay ninguno pueden ir al ABD Manager directamente de ahí o si no en Tools ABD Manager y crear acá un dispositivo nuevo crear un dispositivo crear un dispositivo seleccionan el dispositivo que quieran le bajan la versión de del de la API que quieran utilizar en este caso acá está la S ya descargada y con eso le dan un nombre y lo guardan entonces ahí crean una máquina virtual para poder trabajar la otra alternativa como les decía es pescar su teléfono pasarlo a modo desarrollador y tienen que ir a configuración buscan el modelo le hacen clic ahí unas 5 o 10 veces y va a quedar en modo developer les va a aparecer un menú nuevo en la configuración y ahí seleccionan que lo quieren conectar por USB al equipo de cualquier forma van a tener un dispositivo virtual o uno real para poder trabajar por lo tanto vamos a ejecutar esto y esto debería lanzar el emulador y cargar nuestro proyecto vacío la primera vez se demora más las segundas veces que lo cargan es un poco más rápido me salió un popaba ahí abajo que había sido exitoso y ahora hay que esperar que aparezca esto está apagado ahí entonces ahí tenemos el nombre se llama cálculo promedio que es el nombre que le dimos al proyecto y una pantalla Hello World que obviamente no hace nada ya voy a detener esto si nosotros primero llegamos hasta acá con eso ya tenemos el entorno funcional si tenemos esta pantalla en el dispositivo móvil en el emulador ya tenemos como como trabajar voy a cerrar esto dentro de los archivos que tenemos les comentaba que el activity en el fondo son dos archivos voy a tener la carpeta app dentro de la carpeta java y dentro de la carpeta java vamos a estar el package que nosotros creamos y ahí va a estar el activity hay otro que es el test que son los unit test las unidades de pruebas que esto no nos interesa por el momento así que nos centramos en en la que no tiene nada entre paréntesis y ahí dentro va a estar nuestro activity este activity es activity.java acá va a estar el código que nosotros vamos a a trabajar y por otro lado nosotros vamos a ir a la carpeta app res que son los resource y acá voy a tener layout y dentro del layout voy a tener también un activity pero esto va a ser un XML si se fijan tal como los nombres al revés la clase se llama main activity y el layout se llama activity-main tienen los nombres son como invertidos con esto vamos a tener la interfaz de nuestra aplicación entonces vamos a poder voy a voy a zoom esto acá acá voy a poder desarrollar la interfaz que acá está el hola mundo que he demostrado recién entonces en esta parte de la interfaz es donde vamos a trabajar primero vamos a desarrollar cómo se va a ver la interfaz y después vamos a hacer la parte del código para poder amarrar la interfaz a nuestro código java y poder hacer la funcionalidad en esta interfaz tenemos primero si vemos acá arriba tenemos tres ventanas una que es de código que voy a poder desarrollar la interfaz por código una que es de diseño que voy a poder desarrollar la interfaz a través de la parte visual y la otra que es dividida mitad código y mitad diseño normalmente yo prefiero esta yo prefiero trabajar en código e ir viendo el resultado en la parte de diseño pero también pueden trabajar en la diseño y pueden ir arrastrando directamente los objetos que vayan a utilizar entonces por ejemplo acá se seleccionan los objetos yo tengo un objeto lo arrastro y esto me genera el código que se va a utilizar al lado cualquiera de las dos formas genera el mismo resultado cosa de que hay veces que es más práctico trabajar con una que con otro y a mí me resulta más cómodo trabajar con código pero puede que les convenga o les sea más fácil trabajar con objetos encontrar de repente los tamaños y todo eso es más fácil darlos directamente por código que por objeto entonces tenemos las dos alternativas por código por diseño y las vistas pueden ser o solo código o solo diseño o ambas segundo dentro de esta misma vista tenemos par de vistas también si ven el cuadrito azul nosotros podemos ver diseño o blueprint o ambas entonces acá nosotros vamos haciendo el diseño en una y en el otro va viendo como el plano de cómo se va a comportar nuestra aplicación en lo personal uso solamente la vista de diseño pero si la acomoda también pueden usar la vista de blueprint acá también pueden seleccionar el dispositivo que van a trabajar cosa de que automáticamente la pantalla muestre con ese tamaño entonces por ejemplo acá tenemos un teléfono de 1080 por 1920 con 420 dpi entonces yo puedo cambiar esto a uno con mayor resolución o más chico entonces ahí nosotros podemos ajustarlo a lo que nosotros queramos para poder ver cómo se ve nuestra aplicación en distintas distintas versiones de dispositivos y también podemos girar el teléfono para ver cómo se va a comportar nuestra aplicación cuando nosotros movamos el teléfono y también tenemos una vista que es con con el con el sistema operativo cargado digamos no solo la pantalla sino cómo se va a ver con los títulos con la botonera etcétera entonces vamos a trabajar primero en la aplicación voy a borrar el textview que ya estaba y lo primero que necesitamos trabajar acá son los layout los layout es la la forma en que nosotros vamos a a distribuir objetos dentro de mi de mi aplicación hay veces en que los layouts son un cacho porque por ejemplo supongamos que yo pongo un botón voy a poner acá un botón y voy a poner un cuadro de texto edit text es un texto para escribir cualquier cosa y por ejemplo entonces nosotros podemos tener una distribución una cierta distribución y muchas veces cuando nosotros ejecutamos esto en el dispositivo cuando empezamos a agregar muchos componentes esto ya no se ve tal cual como nosotros lo teníamos acá que es lo que normalmente uno quisiera y el problema con este tipo de layout es que si nosotros vemos acá en el código que yo le estoy dando las ubicaciones por ejemplo 31 dp desde la x y 73 dp desde la y esto se ve bien con este tamaño de teléfono entonces si yo después coloco otro tamaño de teléfono puede que no se vea bien o se vea descuadrado déjeme buscar acá donde está todavía no lanza acá tenemos entonces si se fijan acá se ve bien pero acá se ve todo pegado para la izquierda entonces no se ve igual como está el botón montado con el cuadro de texto como lo que yo estoy viendo acá entonces a veces es más complejo trabajar con este tipo de layout y por lo tanto yo recomiendo empezar a trabajar con lo que es el linear layout entonces lo que vamos a hacer es cambiar este android contra el layout y nos vamos a ir al linear layout siempre use el autocompletado el control espacio y al linear layout yo le puedo dar una opción que es el orientation y le digo vertical horizontal en este caso le voy a decir que sea vertical entonces automáticamente lo que hace es que un objeto y lo deja abajo del otro por lo tanto si es que esto se ve así de esta forma acá debería refrescarse y verse igual se fijan que ahora se ve similar igual básicamente entre lo que yo tengo en mi aplicación con lo que yo estoy diseñando entonces el linear layout es mucho más fácil para empezar a trabajar qué cosa también recomiendo darle acá un margen nosotros podemos darle un margen y por ejemplo no sé 20 mm o mucho 2 milímetros entonces me genera un pequeño margen en la aplicación cosa que los elementos ya no estén pegados al al borde como están acá sino que les va a dar un poco aire y va a quedar ya un poco más volgado la aplicación y no pegado directamente al borde entonces cambiar el layout a un linear layout agregar orientation hecho en vertical y agregarle un pequeño margen dentro vamos a agregar algunos elementos voy a borrar estos que tenemos vamos a hacer un botón al botón voy a crearlo de cero para que veamos cómo se agregan los elementos ahora no tiene nada nuestra aplicación voy a agregar un botón automáticamente me agrega el ancho y el alto acá nosotros tenemos dos alternativas que son las que más se utilizan el wrap content que es ocupar el espacio necesario para el contenido por ejemplo si yo voy a escribir un texto se va a ampliar dependiendo de cuánto texto tenga y el match parent que es ocupar todo el espacio disponible por el objeto entonces en el ancho normalmente vamos a usar match parent y en el alto wrap content entonces acá me está diciendo un botón que va a ocupar todo el ancho que yo tenga y el alto va a ocupar el alto que sea necesario para el texto además tenemos que setear el ID entonces escribimos ID nos va a sugerir Android ID nos va a dar el prefijo que es arroba más ID eso debería estar siempre para que lo pueda indexar y después nosotros le damos un ID por ejemplo le va a poner btn calcular siempre es bueno darle una inicial de lo que es el control txt para los textos btn para los botones etc si es que queremos un edit text lst para un listado cosa que nosotros cuando vayamos a buscar el control yo ponga btn autocompleto y me muestra el tiro listado de todos los botones disponibles y no tengo que estarme acordando de todos los nombres y es mucho más rápido para poder trabajar entonces ahí voy a darle el ID que es como se va a identificar este botón dentro del del proyecto además yo voy a darle un texto entonces Android Text y acá le puedo colocar cualquier cosa a SDF ese texto es el que se va a ver ahí al medio pero tenemos que tener algo en cuenta cuando nosotros escribimos textos en pantalla lo ideal es que no nos pongamos directamente en la interfaz dentro de nuestra carpeta res hay una carpeta que se llama value y dentro hay una carpeta que se llama string acá deberían estar todos los textos de mi aplicación esto me va a ser mucho más fácil si es que yo quiero localizar la aplicación y traducirla yo dejo por ejemplo un string XML en español y un string XML en inglés y si yo quiero traducirla lo único que hago internamente cambio ese archivo reemplazo el string uno por otro y automáticamente voy a tener toda mi aplicación traducida entonces lo que voy a hacer es declarar acá otro string le voy a poner por ejemplo txt o sea vtn calcular calcular le voy a poner txt vtn calcular que es el texto del botón calcular y le voy a poner cálculo promedio o calcular calcular promedio ese texto nosotros lo dejamos en esta variable y después en el activity cuando yo quiera agregar un texto autocompletamos y me van a salir todos los strings disponibles y ahí el primero que me muestra es txttn calcular entonces ahora dice calcular promedio si después quiero cambiar ese texto lo único que tengo que ir al string xml y agregar el código ahí entonces eso va a hacer que se actualice el texto del botón entonces todo lo que es textos deberían estar en ese archivo string xml tengo el id el ancho el alto y el texto que ocupa entonces ahí tengo un botón calcular que por el momento no hace nada vamos a agregar cuadros de texto para agregar las notas entonces vamos a agregar edit text que es un cuadro de texto el ancho match parent el alto wrap content el id text xt nota 1 y igual que recién vamos a ir acá vamos a agregar otro string y este le vamos a poner hint nota 1 ingrese nota 1 y aquí estamos acá vamos a hacer el tiro la nota 2 y la nota 3 cerrarme de acá hint nota 1 hint nota 2 hint nota 3 hasta el mismo mariano yo creo ya no están las mismas notas entonces acá podemos usar lo que es el hint el hint es básicamente dentro de esto el hint es como el placeholder que se llama entonces string hint nota 1 y ahí va a decir ingrese nota 1 de la misma forma yo voy a poder generar después el botón 2 o sea el cuadro 2 y el cuadro 3 les cambiamos los id este va a ser id 2 y el hint va a ser nota 2 y este va a ser el id 3 y el hint va a ser nota 3 entonces tenemos ingrese nota 1 ingrese nota 2 ingrese nota 3 nos va a faltar un botón para mostrar el resultado este lo vamos a hacer con un text view lo mismo el ancho match wrap el id txt txt resultado acá voy a poner un texto solamente para poder ver el tamaño del texto que está ahí lo vamos a dejar de referencia pero no lo vamos a ocupar finalmente por eso no es necesario agregarlo en el string y podemos ocupar algunos modificadores por ejemplo gravity lo centra horizontalmente el text size lo podemos cambiar el tamaño de la nota entonces ahí por ejemplo vamos a tener nuestra interfaz nosotros vamos a probar esto tenemos que recalcule hay que cerrarla y después ejecutarla entonces vamos a tener la nota 1 la nota 2 la nota 3 y el botón calcular promedio que no hace nada por el momento así que nosotros vemos estos mismos elementos cada uno de estos elementos tiene ciertos atributos que nosotros vamos a poder modificar estos atributos nosotros los podemos cambiar si es que necesitamos directamente desde desde la interfaz o a través de código por ejemplo podemos agregar bueno el texto es el texto que aparece internamente escrito que no lo estamos usando pero estamos usando el hint en el hint está la nota 1 y el input type también podemos modificarlo y ver qué tipo de datos queremos que se ingrese entonces por ejemplo podríamos definir como input type number no cambió no así que no input type number o número con decimal por ejemplo vamos a ejecutar esto de nuevo entonces ahora cuando yo ingreso la nota me aparece el teclado solamente con los números para poder ingresar la nota y no todo el teclado que nosotros vamos a tener entonces yo puedo definir también el tipo de teclado que quiero que aparezca con el input type en este caso nos conviene usar este input type con número lo voy a aprovechar de agregar directamente ahí con eso tenemos nuestra interfaz entonces tenemos los cuadros de texto uno para la nota 1 para la nota 2 para la nota 3 el text view que es para el resultado y el botón que es para mostrar el botón que me va a permitir hacer el cálculo con eso estamos listos con nuestra interfaz ahora nos vamos a ir al activity acá en el main activity nosotros tenemos el método onCreate que yo le había comentado recién pero si nosotros vemos tenemos el onRestart el onStart el onStop todos los métodos que habíamos visto recién con pause entonces yo puedo crear esos métodos en el fondo estoy sobreescribiendo los métodos de la clase padre para poder utilizarlo el que viene por defecto es el onCreate y ahí es donde nosotros vamos a utilizar cuando se crea la aplicación como acá nosotros tenemos solo una interfaz no necesitamos más que ese entonces ¿qué es lo que vamos a hacer acá? primero lo que tenemos que definir van a ser los elementos que vayamos a utilizar y dentro de eso tenemos que darle el el click digamos al botón entonces vamos a partir con eso vamos a declarar un botón le vamos a poner btn calcular no tiene que ser el mismo nombre pero si es importante para poder mantener la referencia dentro de la aplicación y vamos a ver un método que se llama findViewById entonces acá completamos rid.btncalcular lo que hicimos acá fue desde mi interfaz fue buscar el id btncalcular y si lo encuentro lo voy a asignar a un botón que se llama btncalcular que se van a llamar igual ahí lo que hicimos fue amarrar el botón que estaba en la interfaz con el objeto botón que yo voy a trabajar acá y después de este objeto botón le voy a hacer setOnClickListener que le voy a setear un listener para que esté pendiente cuando alguien haga clic y como parámetro tiene un new viewOnClickListener ahí yo escribí el código para generar el OnClick cuando yo haga clic a ese botón va a pasar algo no sé qué es lo que va a hacer primero vamos a probar que esto esté funcionando entonces voy a nuevamente inicializar un objeto que acá le voy a poner es el text view txt resultado findViewById tr.id.txt resultado el mismo proceso recién declaramos el objeto le damos un nombre findViewById r.id.elid que le dimos y acá en txt resultado .setText voy a escribir el texto todo ok entonces vamos a probar esto lo tenemos echamos a correr el proyecto aparece el 9.9 que yo no quisiera que apareciera cuando apretó calcula promedio todo ok entonces ahora estoy recibiendo el click estoy yendo al método OnClick y acá estoy escribiendo ese texto en pantalla voy a antes que se me olvide voy a sacar ese 9.9 y voy a sacar para que parta vacío ¿qué tenemos que hacer ahora para calcular el promedio? tenemos que capturar los tres elementos que tenemos que son los editText entonces esto va a ser el txt nota 1 findViewById r.id.txt nota 1 lo mismo tres veces nota 2 y nota 3 nota 2 nota 3 ahí tenemos entonces los tres editText amarrados con tres objetos dentro de mi código una vez que tenemos esos textos lo que tenemos que hacer es sacar las notas de ahí como son editText el resultado de eso sigue siendo un texto entonces voy a sacar un string voy a poner s nota 1 string nota 1 y esto va a ser el objeto txt nota 1 que ya tengo .get text voy a pedir el objeto que es text y este objeto lo transformo a un string con eso capturamos el contenido del objeto nota 2 nota 3 nota 2 nota 3 del objeto txt nota 1 le pido el texto lo transformo a un string y lo dejo en una variable que se llama snota1 lo mismo con la nota 2 lo mismo con la nota 3 tenemos las variables nota pero son texto entonces ahora para poder hacer el cálculo tenemos que transformarlo convertir a float entonces ahora vamos a declarar float y esto va a ser ya nota 1 y acá usamos la conversión float .value snota1 entonces ahí convertimos el snota1 que era el string que tiene el nota 1 a un elemento float acá no estamos haciendo ninguna validación de por medio solamente estamos confiando por el momento que el usuario va a ingresar la información correcta después más adelante vamos a empezar a trabajar ya con validaciones con mensajes de error etcétera entonces ¿qué es lo que hicimos? mostrar primero definir los edit text para los cuadros de texto el nota 1 el nota 2 el nota 3 desde los edit text pasarlos a strings ese nota 1 ese nota 2 ese nota 3 y desde los strings transformarlos a float nota 1 nota 2 nota 3 una vez que tenemos ya esto ahora podemos calcular el promedio promedio y esto va a ser nota 1 más nota 2 más nota 3 y bien 3 y después una vez que tenemos ya calculado el promedio podemos entregar directamente el resultado entonces en vez de mostrar acá todo ok por ejemplo promedio promedio entonces definimos los textos sacamos los strings los convertimos a float calculamos el promedio muestramos el promedio por pantalla voy a detener ejecutar de nuevo entonces ahora tenemos las notas voy a ingresar un 5 un 6 y un 3 5 calcular el promedio y nos va a salir promedio 4,833333 entonces ahí tenemos el cálculo del promedio así que nosotros quisiéramos redundiar esto también podemos usar el decimal format entonces por ejemplo hacemos un objeto que se llama decimal format df igual a new decimal format decimal format después de f podemos setear los dígitos para la fracción cuántos dígitos vamos a querer y le vamos a poner que sea con un solo dígito y después al al mostrar el promedio podemos convertirlo con ese formateador entonces podemos colocar decimal format punto format y le paso el promedio entonces esto lo que hace es hacer un formateador que yo le digo todas las reglas que quiero como quiero que se vea el número en este caso en este caso lo que quiero es que sea con un solo dígito y después cuando lo voy a mostrar por pantalla ocupo el método format y le paso el promedio y ahí debería verse con un solo dígito salto un punticoma entonces vamos a ingresar un 4 5 y un 3,5 ahí sale 4,2 entonces para poder mostrar elementos es mucho más práctico usar un decimal format para poder formatear notas con un decimal y acá muestra el resultado por pantalla entonces ahí tenemos un ejercicio completo con los activities definimos en el XML la interfaz cambiamos el lineal layout cambiamos la orientación declaramos los objetos que vamos a utilizar declaramos un texto para el promedio final un botón para calcular el promedio y luego en el main activity seteamos el objeto botón le damos el click listener que para poder recibir digamos el click o detectar cuando yo hago click en el botón una vez que hice click capturo las notas las transformo a string el string las convierto a float calculo el promedio formateo el promedio con un decimal y entrego el promedio por pantalla cuál va a ser el siguiente paso que va a ser su tarea que van a tener que realizar después de esto agregar validación una validación básica que las notas estén entre 1 y 7 y segundo mostrar si es que el alumno está aprobado o está reprobado el 4 para arriba aprobado el 4 para abajo reprobado entonces ese va a quedar el ejercicio de tarea les voy a dejar este proyecto para que lo puedan utilizar de base pero lo ideal es que lo hagan de cero que no no se basen en el código que está hecho para trabajar con el proyecto directamente les voy a compartir el código como foto para que lo escriban el main activity y vamos a necesitar con eso bueno lo de string que es el código que esperemos que la impresora se puso a limpiar cabezales ya entonces esos tres archivos se los voy a compartir para que los tengan de referencia y su tarea va a ser poder agregarle la validación de notas entre 1 y 7 y el promedio si es que está aprobado o no 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 no